Música Continuamos rápidamente con nuestros esa noche Claro que si queremos saludar a toda la gente que nos acompaña Si te damos saludamos para la familia Morales Música Música Para la familia Jiménez en esa noche, la familia Chihuahua A los acompañan con los saludos en esa noche Hola queridos de Chachihuahua, claro que si que nos acompaña Tenemos saludos rápidamente para las 1.13 En esa noche también tenemos saludos para los latnosos Música Ahí está mi señor pichis latnosos Puros perdones, esa noche están chupando Pura raza loca Música Jóvenes, nos vamos con más música Hoy en esa noche Música El Loco Barrera y su voz pequeño Román y Matías En Brock Nueva York Música Mi amor es como Música Vamos a ver los grandes éxitos Se llama Se llama No te pertenece Mi amor Música 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 Activando tu sentido Música 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 Y con este tema no quiero ver a nadie sentado De mucho menos parado Vamos a la pista hoy Música 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 Activando tu sentido Música Música Aparemos cercanos Música 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 A treminos Drogaditos Apoyando al más chico de los sonidos Música Esa noche gracias Música Esa noche video Música Música Venga para los nobles Música 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 No te pertenece amor Escúchalo Va para loco marrera Que soy Pecado Una cruz Una cruz Un rosario Saludos para todo mi barrio Gatosos Delay Parece Pompeya más de malo Zombie Palomo Morsan Ese primo Evaristo Tizón Abrigo Ese poco burra Por el rosa loca Hasta mis alianos Y se va a matar Voy con nueve Nueva church A llegar a mis alianas A llegar a las chicas minis Para calmar Alma A la Teresa Alejandra Ay mamacinas A llegar a las chicas minis Suave Por siempre El perro Leer Tu Jamás Otra chica Se llama Se llama Donde pertenece mi amor En sus ojos Y su saludo para Hasta el pequeño Arrugan latino Ocho Es Hasta Claudio De jor Soy leña de su canto Ese Pablo Fernández Luis Luis Sonido oriental Pertenece Sonido Dice mi compadre Esa noche Amar Cien Cien Por ciento Oye Oye Y este es un éxito más De Abelailo La dinastía No te pertenece mi amor Escúchelo Oye Es una versión Y se va a Tato Y voy Con Diego Ramírez El dedo De nueva Chores Ves Ya me mira Solo A mí A este saludo para Juanito Al ley Su amor Y al nuevo video Si Y a su ser Suave Por 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 Jamás Podrás Llegar Así Vámonos Son Trece Es un amor A nos acompañar Pinchiloma A mí Es el pinchilocone En el momento Siempre Come Mío Lo O O Aguado Y Que Pero Ahí Está Venganos Para Es el Lo Pinchilote Y Los Ureños Trece Chachihuama Y su Hachinao Hachinao Llegar Todos los A los A los A los A temas Que le gusta A un Chico Los Amigos De la Agrícola Claro Que Si El Sonido Que Más De La Toda La Familia Toda Familia Valerio La Familia Gran La Agrícola O Nos Acompañan Mediputas Para Ellos Y El Salido Quince La Familia Díaz Aruxi Saludos Para Ellos Hasta Nueva Nueva Hasta Nueva O San Ana Ella Y Ella Laza Su Se No Más Nada Esa noche Los Hijos Deseos A Llegar Los Hijos Deseos Esa noche Más Llegar Para Chamarro Malo Otra Chumpriño Zapata Ese Chorre Roti Spidey Para Pelopiqui Todos Los Que Mandaron Una Raza Loga Es Los Chicos Deseos Ha Llegar Los Chicos Deseos Raza Loga Y Se Va Hasta Tres Hay Premio Marcino Hago Mucho Amor Nueva Chess Te Para Damaris Monix Mi Pequeña Patricia Para Teresa Pan Nenis Esa noche Siempre con la cama invenio Amo Bicetero Suave No te pertenece mi amor Así lo hacemos un éxito Es el longo marmene Que fue Ventano A mi Desde el momento en que lo oí Ella no es para ti Para ver Luby 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 Ella quiere el amor Que duele a lo más alto En tus ojos se ven Para ver Luby 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 Que soy yo Este amor Y soy Oye Que ese amor Sino de Uña Luby 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 Oh Esa es para Letty Rodas Oh Sé que es muy cruel Amar por nada Brother Luby 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 Hasta la llena San Martín Siempre con el mío Happy Brother Luby Ella quiere En amor Que duele a lo más alto En tus ojos se ven Brother Luby 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 Que soy yo Este amor Y soy dueña De este encanto Brother Luby 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 Oh No te pertenece Oh Sé que es muy cruel Amar por Brother Luby 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 Donde quiero Representamos Hasta mis Sagados Rubles Bingo Tamás S.M.A.R.O.S. A.R.O.N.E.N.E.S. O.I.G.A.S. En cajitas Winnie Tancho Luis Parece Mene Siempre en andosos Presentes Comenio Hasta mis Sagados Hasta ahí Nada más Contigo en esta noche Claro que sea Algo de la música De cubia Para todos Ustedes Continamos En esta noche Más música Nada más S.M.A.R.O.S. Claro que sí Nos están pidiendo Un poco de la música Salsa en esta noche Para toda la gente Que nos aporta ya Vamos a comenzar Rápidamente Con algo de la música Salsa Para el amigo Cyber Claro que sí De la subanda Que nos acompaña Para Pichiloco Claro que sí Chachihuama Sureños 13 Chachihuama Me agarró El loco En esta noche Que nos acompaña Para Salidos Negros de Zamora En esta noche Que nos acompaña Soliendo S.M.A.R.O.S. 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 S.M.A.R.O.S.